La Pascua Hoy día tenemos que lamentar la partida de Nisim Sharim, un acérrimo luchador contra la dictadura militar, un actor, un director de cine. Estos son los violentistas, estos son los, como dicen algunos por ahí, los delincuentes. Estos son. Usted no va a comparar a Nisim Sharim con, por ejemplo, con este Samuel Izquierdo, Sebastián Izquierdo, un patán bufonero, ignorante, analfabeto, que no ha aportado nada a la sociedad. Solamente bufonear y hablar estupideces e imbecilidades. Pero, bueno, ¿para qué? Vamos a pelear, si total el destino es el que hace las cosas y el destino marca. Y la prueba está ahí. Toda la gente, el arte, todos los creadores, los grandes hombres que hacen patria, que enseñan, que entregan cultura, que enseñan sabiduría, están ahí despidiendo a Nisim Sharim. Y eso es lo que cuenta. El resto, el resto es fara maya y puras patrañas. Pero nosotros vamos a partir bien arriba. Hoy día vamos a tener un programa bastante romántico. Vamos a tener un programa de media hora nomás. Y bueno, le vamos a estar contando algunas cositas, analizando algunas opiniones y situaciones que han ocurrido en nuestro país. Y bueno, le vamos a tener un programa de media hora nomás. Al moreno que soñaba, revetir la vida entera, la esperanza le dio un beso, fingiendo la primavera. Los morenos en festejo, canto, canto, la esperanza. Los morenos en festejo, canto, 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 canto. Heliando pierna y cadera, ardían como zaruras. Heliando pierna y cadera, ardían como zaruras. ¡Suscríbete al canal! Suspendidas de la luna, van y vienen las morenas Y sus pechos agitamos, alumbrando como estrellas Por la tierra va creciendo, la esperanza de los buenos Y bailando están los dioses, pantera de los morenos Los morenos en festejo, candomeando la esperanza Los morenos en festejo, candomeando la esperanza Ganeando pierna y cadera, albían como candela Ganeando pierna y cadera, albían como candela Los morenos en festejo, candomeando la esperanza Los morenos en festejo, candomeando la esperanza Ganeando pierna y cadera, albían como candela Ganeando pierna y cadera, albían como candela Los morenos en festejo, candomeando la esperanza Ganeando pierna y cadera, albían como candela Ganeando pierna y cadera, albían como candela Ahí teníamos a Iyapu, con esta morena esperanza. Bueno, le señalábamos que hoy día partió físicamente Nisim Charim, un gran director de cine, un gran actor, hombre de las artes, hombre de la cultura. Su sueño era una patria justa, una patria igual para todos, que no hubiesen desigualdades, a diferencia de otros, como Donald Trump. ¿Ha visto usted el escándalo que tiene Donald Trump? Así son estos caballeros, así gobiernan. Ah, y Donald Trump se ha ubicado cómo se mueve así, igual que otro que usted conoce. Fíjese cómo mueven los hombres así. Ese es un designio demoníaco, un satánico. Y bueno, en los últimos días se han dado varias situaciones, y lo más importante es esta relleta que hay de Donald Trump, que está pidiendo que nos sigan contando votos. Así es la democracia de estos caballeros, como la democracia de Bolivia, que derrocaron con un golpe de Estado de Morales, sabiendo que tenía mayoría. Pero así son, pronto, así gobiernan, como gobiernan Bolivia. ¿Ve cómo gobiernan en Bolivia? Eso, así gobiernan. Ya hablan de democracia, hablan de terrorismo. Usted les mira la cara y con eso ya basta y sobra. Le dijimos que íbamos a hacer un programa de media hora, vamos a tener artistas del recuerdo, y también contarles que ustedes son quienes programan en ANE Radio. Así que vamos al grano, dijo el pollo. ¿Quién es la luna que ilumina tu silueta al caminar? Con un paso de bailarina, tú la sigues sin mirar. Quiero que vengas cariñosa y me abraces al llegar cuando te sientes tan dichosa y te ríes al besar. ¿Quién es la calma de la tarde cuando ya empieza a anochecer? Es el crepúsculo que arde, ¿cómo arde mi querer? Quiero que tu mano me guíe, si estoy en la oscuridad y mi corazón sonríe, lleno de felicidad. Quiero tus ojos color de bruma, que a veces veo en mi soñar. Son como un manto de dulzura que me viene a despertar. Le dijimos que íbamos a partir bien romántico, ¿eh? Y bueno, otro tema que ha estado en boga en estos días es la votación del 10% de retiro, el segundo 10% de la plata que es de todos nosotros. Y ahí usted puede darse cuenta, porque si no se ha dado cuenta en estos 40 años, porque es tonto. Y no creo que los auditores que yo tengo aquí que están escuchando sean estúpidos e imbéciles. Usted se puede dar cuenta, como obtuvo la derecha. Más importante era la diligencia personal que tenía Juan Antonio Coloma, que resolver el problema de los chilenos, que están pasando hambre, que no han pagado las contribuciones, no han pagado la rienda, no han pagado la luz, y que están esperanzados en este 10%. Pero a ellos no les interesa, carajo. Hoy día veíamos en la mañana a una diputada del sur de Chile que no cabe duda que su abuelo se fugó del tribunal de Nuremberg porque tiene una opinión descabellada de los pobres. No le importan los pobres. Ella, cuando otro invitado que tenía de Chilevisión le decía que era importante el retiro del 10%, ella decía, pero ¿cómo si ya le dieron el IFE? Ella vive con el IFE porque no tiene moral, no tiene ética, no tiene principio, no tiene sensibilidad. Es un animal de consumo de plata, de cosas. Ella no ve al ser humano. Usa al ser humano para mentirle y que voten por ella. Con patrañas y faramalla, llega cuando hay elecciones, donde el pobre, donde el mapuche, donde el obrero, donde el campesino, y le cuente una historia que jamás va a cumplir. Pero a ella no le interesa nada, no le interesa el hambre de los pobres, como no le interesa al señor Coloma tampoco. Usted vea como vota a la derecha. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué vamos a seguir con cuentos? Dígame usted, ¿qué te parece si vamos a escuchar a ese gran Gervasio? Ojalá que cuando mires a tu alrededor, no notes que la vida se te fue. Que a la hora de tu hora, no me dejen ver, el paso de los años en tu piel. Y ojalá que en el momento del adiós, me recuerdes como te recuerdo yo. La distancia nos distrajo hasta que me enteré, por tu carta, que no hay nada más que hacer. El cigarro siempre gana, y esta vez también, no te culpes, yo he tomado el mismo tren. Y ojalá que donde vayas estés bien, por la puerta que te toque lo sabré. ¿Quién más que tú, con una pala y un sombrero, abre la tierra sin alado y sin tractor? ¿Quién más que tú, con una pala y un sombrero, ¿quién más que tú, con una pala y un sombrero? Para sembrero, para sembrarlo entero. Y ojalá que cuando mires a tu alrededor, simplemente te presente en hablar de él. Que el Señor te dé su mano, y a través de él, te enteres, que tus nietos crecen bien. Y ojalá que en el momento del adiós, me recuerdes como te recuerdo yo. ¿Quién más que tú, con una pala y un sombrero, abre la tierra sin alado y sin tractor? ¿Quién más que tú, trabaja en año nuevo? ¿Quién más que tú, merece el cielo, para sembrarlo entero? ¿Quién más que tú, con una pala y un sombrero, sin más riqueza, que una bicicleta al sol? ¿Quién más que tú, que siempre fuiste un viejo bueno? ¿Quién más que tú, merece el cielo, para sembrarlo entero? ¿Quién más que tú, merece el cielo, para sembrarlo entero? ¿Quién más que tú, merece el cielo, para sembrarlo entero? En este día 5 de noviembre, 5 de noviembre nos queda un poquito para la Pascua, les vamos a recordar también algunas actividades que se han desarrollado durante estos días. Ayer hubo una actividad bastante numerosa, en que se congregaron familiares de los jóvenes que están presos, ya van a cumplir 11 meses presos, por haber pedido dignidad. Y los que le sacaron los ojos a los estudiantes universitarios, porque no eran delincuentes. Aquí el único delincuente, el que pidió, el que dijo que estaba en guerra, y que es imputado y prófugo. Ese delincuente. Siguen hablando de violencia, siguen hablando de violencia. Ahí fueron puestos en libertad dos jóvenes, que habían sido producto, yo tengo absoluto respeto por la policía e investigaciones. Y estas situaciones, la verdad, las cosas que molestan, y hay que decirlo como comunicador social es que molestan. Dos jóvenes que fueron encarcelados e imputados falsamente, con chantajes, montajes y mentiras, fueron puestos en libertad porque la mentira no se pudo sostener. Y así lo señaló su abogado de la Defensoría Popular. ¿Hasta cuándo? Vamos a ir con las políticas que rige Donald Trump, en donde te está pidiendo que no se sigan contando los votos. ¿A dónde se ha visto eso? Que no se sigan contando los votos. Pase por ganador. Esos son los demócratas. Esos son los demócratas. Esos son los que critican a Fidel, a Cuba, a Venezuela, a todos los países. Miren cómo tiene a Venezuela ahí, con un bloqueo internacional. Es de esperar que se gana John Biden, así como lo hizo en algún momento el presidente de color. Abrió un poco el oxígeno, las ventanas para Cuba, para Venezuela. Y no se trata de ser terrorista o hablar de Cuba. No. Terrorista es hablar de un país que forma criminales, forma soldados para invadir países. No hablar de un país que forma médicos para salvar vidas humanas. Pues usted me dice que eso es terrorismo. Estamos mal. Usted tiene que ir a psiquiatra. Claro, está enfermo. Enfermo mental. Claro. ¿Qué es lo que es terrorismo? ¿Qué es lo que es violencia? ¿Cuántos carabineros, cuántos policías hay mutilados sin ojo? ¿Cuántos hay muertos? Y este señor que habla de violencia, no se ha dado un tiempo de forma canallesca e inmoral. Ya está criminal. No se ha dado un tiempo ni siquiera para pedir perdón por lo que ha hecho. Ahora va a parecer como que esto del 10% y todas estas puertas que se han abierto para el pueblo. Es una idea de ellos. De la noche a la mañana vino un extraterrestre y le dijo señor, señor ministro del interior, señor presidente de la república, entreguen el 10% a los chilenos. No, señor. Fue la plaza de dignidad. Fueron esos jóvenes que están presos, que han sido torturados, que han sido sometidos a vejámenes. Así como se pasa en Estados Unidos, como pasa en Colombia, como pasa en Brasil. Mire el presidente de Brasil. Un desquiciado. Igual que este, igual que el de Estados Unidos. Un desquiciado. Escuche, vea las noticias. No lo digo yo. No lo dice un medio de comunicación terrorista, como lo llaman ellos. Cuando basta verle la cara a los ministros para darse cuenta de dónde está el terrorismo. ¿Se da cuenta o no? Bueno, así es de real lo que estamos diciendo. Y sigamos con la música, porque después les vamos a contar quiénes nos están patrocinando en este día, jueves 5 de noviembre. Te quiero mucho Aunque te suene a lo de siempre Más que un amigo Eres un mago diferente Andar a saltos entre el tráfico Leer a medias el periódico Colarnos juntos en el autobús Cantar hasta quedar apónicos Viviendo juntos 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 Un día entre dos Parece mucho más que un día Juntos Amor para dos Amor en buena compañía Si tú eres así Qué suerte que ahora estés junto a mí Juntos Café para dos Fumando un cigarrillo Fumando un cigarrillo a medias Juntos Cualquier situación De broma entre las cosas serias El mundo entre dos Diciendo los problemas Adiós Fumando un cigarrillo a medias 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 Y laожil a medias instances Cruzar en rojo los semáforos, viviendo juntos Juntos, un día entre dos, parece mucho más que un día Juntos, amor para dos, amor en buena compañía Si tú eres así, qué suerte que ahora estés junto a mí Juntos, café para dos, fumando un cigarrillo a medias Juntos, cualquier situación, te broma entre las cosas serias El mundo entre dos, viviendo los problemas a Dios Hacer de lunes, otro sábado Cruzar en rojo los semáforos, viviendo juntos Juntos, un día entre dos, parece mucho más que un día Juntos, amor para dos, amor en buena compañía Si tú eres así, qué suerte que ahora estés junto a mí Juntos, café para dos, fumando un cigarrillo a medias Juntos, cualquier situación, te broma entre las cosas serias El mundo entre dos, viviendo los problemas a Dios Bonito tema de Paloma San Basilio Y le vamos a contar que estamos, como cada día Con Café Moneda de Calle Moneda 973 Frente al Eurocentro También nos acompaña al restaurante 2019 De Santo Domingo 1066, segundo piso Donde usted Encontrará Y escuche esto La comida más sabrosa, abundante Y a precio, iñi piñi Cuando usted pide pollo con champiñones Usted saborea De los champiñones Cuando usted pide pescado frito Le ponen una presa de pescado que lo toma todo el plato Cuando usted pide Pollo agridulce, que a mí me encanta No le dan un pichintún, no Le dan como que usted quede satisfecho Y estamos también con Con artesanía Y tabaquería De Calle Víctor Manuel Estos dos días a domingo 2230 Sector 5 Local 386 De Del persa Víctor Manuel Así que Usted Lo sigue escuchando Y Le vamos a repetir Que estamos En todas las redes Del Del podcast Que es la forma de escuchar radio Estamos en Spotify En Amazon Estamos en Google Google Audio Google Estamos en Twitter Estamos en TikTok Estamos en Facebook Estamos en Instagram En fin Somos la radio Nos escuchan Y nos creen Porque decimos la verdad Usted no me va a decir Estimado auditor Que la violencia surge Porque un señor Un joven Se levantó un día Y dijo Voy a ser violento Y voy a ir a la plaza de dignidad A tirarle piedra a los carabineros No Eso es fruto de la injusticia De por años Vemos Como un funcionario de carabinero Se robó medio chile El señor de los anillos Que compraba 4 o 5 autos Audi Mientras veíamos Un joven Que estaba angustiado Por pagar La universidad Mientras veíamos Una madre Que no tenía trabajo Un padre Que no tenía trabajo Y tenía que andar Mendigando Para poderle dar De comer A los hijos Eso trae la violencia Si la violencia No es una Una sintomatología Patológica Ni una sintomatología Neurálgica Ni ósea La violencia Se crea Por las injusticias Si a usted Un hijo Le pasa todos los días 10.000 pesos Y a otro No le da nada Sépalo Que ese hijo Al que usted No le da nada Se va a revelar No va a querer estudiar Y tal vez Sea el día de mañana Hasta un narcotraficante Que sé Bueno Si mi papá no me da Yo necesito Necesito tener plata Así como tiene mi hermano Eso es la injusticia Cuando vemos Un carabinero Un general Que se roba Medio Chile Y nos Y nos Están en una cárcel Y en la cárcel Están aquellos jóvenes Que dijeron Basta Basta De estas Invergüenzuras Y abusos Basta De tener Que tener Un presidente Que fue Imputado Se fugó Y no Contento Con eso No pagaba Los impuestos De la casa Evasor de impuestos Y si seguimos Escarbando Nos preguntamos ¿Cómo No va a haber Violencia? Y un pobre Muchacho Que está sumido En la droga En el alcoholismo Porque el sistema No le dio nada Se robó Un kilo de palta Y cinco días De cárcel ¿Eso qué Creo que usted Es violencia? ¿Qué es lo que? ¿Una sintomatología Sísmica? ¿Qué es lo que Cree usted Que es eso? Y vaya viendo Todos los escándalos Aparece a la derecha Una Una subsecretaria De De la mujer Robando en una mochila De una De la propietaria De un restaurante Vea el caso SQM Vea el caso Sigamo Este caso De la Del Mobgate Todos los días La televisión Mostrando Abusos Robos Sinvergüenzura Y de esos ¿Dónde están En las cárceles? ¿Dónde están Estos otros jóvenes? Que no cometeron Ningún acto De violencia Porque si vamos Viendo la situación De esa forma Entonces Manuel Rodríguez Los hermanos Carrera Tendrían que Estar presos Porque se rebelaron Ante una injusticia O se rebelaron Por Liberar la patria ¿Y qué es lo que Están haciendo Estos jóvenes? También quieren Liberar la patria Sumida Y sumergida En un ancho De delincuente Y sinvergüenza Cuello y corbata Vea usted El caso Pollos Vea el caso Farmacia Vea el caso Confort Las mentiras El periodo pasado Este caballero Cuando manipuló Las cifras Del auge Lo que pasó Con el censo Y él sigue siendo Y por eso Surge hoy día Porque él es El rostro Del neoliberalismo De la sinvergüenzura De la patraña De la mentira Y del crimen Y las violaciones A los derechos humanos No es otro Los otros cometieron También La suya Pero él Es el rostro El rostro De la De indominia Capitalista El rostro De Pinochet Él y su primo Y su padre Su padre El padre El padre De Sebastián Peñera Formó parte Del equipo De los que trajeron Platas De la CIA Para generar Desabastecimiento Matar gente Le pagaban A delincuentes Que les ponían Camisas rojas Y le ponían Papas Y le tiraban A la gente Que estaba En las colas Y estaban Todos los canales De televisión Reporteando Y decían Ve los comunistas Y eso hicieron Y todo se paga Aquí ¿Se acuerda Las colas? ¿Quién creó Las colas? Habían colas Porque había Un paro Financiado Desde Estados Unidos Por las platas Que traía el papá De este caballero Y que obviamente Estaba metido Su hermano José Piñera Que hizo el fraude Con la AFP Y ahora nos dicen Que la AFP Que no podemos Sacar nuestra plata Que frescura Se han robado Medio Chile Más de medio Chile Se han robado Entregaron el cobre El litio Entregaron el hierro Entregaron toda la riqueza Que frescura Que patudez Más grande Pero El pueblo despertó Y Vamos a la música Porque después Vamos a hacer Un datito Sabes No pido Nada más Que estar Entre tus brazos Y huir De todo el mal Que a todo He renunciado Por estar Junto a ti Sabes No dejo De pensar Estoy enamorado Te quiero confesar Que soy solo un esclavo Que no sabe vivir sin ti Cuando llegaste tú Te metí sin mi ser Encendiste la luz Me llenaste de fe Tanto tiempo busqué Pero al fin Te encontré Tan perfecta Como te imaginé No, no Como aguja en un pajar Te busqué sin cesar Como huella en el mar Tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué Pero al fin Te encontré Tan perfecta Como te imaginé Como te imaginé Sabes Te quiero confesar Que te encuentro Que te encuentro Inexistible No dejo de pensar Que haría lo imposible Por quedarme cerca Por quedarme cerca Tan perfecta Como te imaginé No, no Como aguja en un pajar Te busqué sin cesar Como huella en el mar Tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué Pero al fin Pero al fin Te encontré Tan perfecta Como te imaginé Sabes No pido nada más Que estar entre tus brazos Estamos bien románticos hoy día Se lo dije Que íbamos a A tener una Una programación Bastante romántica Y Que llegue Que llegue a todos Nuestros auditores Bueno, otra noticia Que teníamos que darle Es que El alcalde de De Santiago Perdón De Estación Central El señor Delgado Fue nombrado Ministro del Interior Hay esperanzas Porque Es un personaje Que tiene calle Un personaje Que Que fue Confrontacional Al igual que El alcalde De Puente Alto De la Florida Respecto de las medidas Que nunca tomó Sebastián Piñera Al inicio de la pandemia Dejó el pueblo Votado Y vinieron algunos Personeros De la derecha A decir que El atraso que habían tenido En dar el IFE Era Ahí vimos una señora Una diputada Era porque La oposición Se había opuesto Sí La oposición Se opuso A dar 50 lucas Pero esa parte No la cuentan Porque es una Una misera Una limona Y una Una afrenta Y una inmoralidad Se opuso A dar 50 lucas Y subió El daño Para darse En mil pesos Que no era nada Igual Bueno Este día Tenemos Tenemos que saludar Los progresistas Los que queremos Una independencia Real para nuestro país Que no queremos Que hayan más Ignorantes Como esos Que andan amenazando Que los van a matar A todos Que son analfabetos Porque el estado No los educó Porque el estado Se robó la plata Porque funcionarios Del estado Se robaron la plata Y tienen ese A ese tipo De personaje Hablando Me van a perdonar Queridos auditores Hablando huevada E ignorancia Y a propósito De eso Los invito En esta pascua Y siempre yo he dicho Regale libros Regale cultura Y a propósito De lo mismo AND Radio Lo hicimos Hoy día En la mañana Se suma Al dolor Del mundo De las artes Del mundo De los que piensan De los que aman Del mundo De aquellos Que pusieron el pecho A las balas En el tiempo De la dictadura Cuando gobernaban Estos mismos señores Que gobiernan hoy día Y se hacen pasar Por blancas palomas Y me refiero A la partida física De Nisín Charín Y también Cómo no Rendirle un homenaje A jóvenes Que fueron asesinados En el tindiririca Me refiero Al comandante José Miguel Raúl Pellegrini Y a Cecilia Magni Camino Era callejero por derecho propio Su filosofía de la libertad Su filosofía de la libertad Creer como el viento Era nuestro perro Nuestro y de la calle Que lo vio nacer Era un callejero Con el sol a cuestas Fiel a su destino Y a su parecer Sin tener horario Para hacer la siesta Ni rendirle cuentas Al amanecer Era nuestro perro Y era la ternura Que nos hace falta Cada día más Era una metáfora De la aventura Que en el diccionario No se puede hallar Era nuestro perro Porque lo que amamos Lo consideramos Nuestra propiedad Era de los niños Y del viejo Pablo A quien rescataba De su soledad Era un callejero Y era el personaje De la puerta abierta En cualquier hogar Era nuestro barrio Como del paisaje El sereno El cura Y todos los demás Era el callejero De las cosas bellas Y se fue con ellas Cuando se marchó Se bebió de golpe Todas las estrellas Se quedó dormido Y ya no despertó Nos dejó el espacio Como testamento Lleno de nostalgia Lleno de emoción Vaga su recuerdo Por los sentimientos Para derramarlos En esta canción ¡Gracias! 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 Bueno, antes de este tema Musical Hablábamos de De Tamara Y de Raúl Jóvenes que hicieron El legado De Manuel Rodríguez Ellos Empuñaron las armas Para terminar Con una dictadura Probiosa Criminal Que degollaba Que quemaba jóvenes Que irrumpía En las poblaciones Violaban niños Niñas Las manoseaban Situación que está pasando Hoy día Y ellos tomaron Las armas Como buenos patriotas Y no con plata Del Estado Para Liberar este país Independizar este país Esos jóvenes Veían Cómo se robaban Este país Acuérdense Acuérdense que Estábamos llenos De ollas comunes Mientras la televisión Pintaba un país Maravilloso Los 60 mentiras Por minuto ¿Se acuerdan? Esos hombres Son patriotas No son Escorias Vendepatrias Traidores No Esos jóvenes Merecen Todo el respeto Y no son Delincuentes Los delincuentes Son los que llegaron A gobernar Después del golpe De Estado Que se robaron Todo Miren ahora Ya se lo dije Antes Esos son Delincuentes Ellos eran Profesionales La mayoría Todos ellos Eran profesionales Valientes No cobardes Que mataban a mansalva Por la espalda Después decían parecer Como que eran Enfrentamiento Porque la cobardía La traición La tienen Perdone que me apasione Pero la tienen En los genes En la sangre Porque Donde hay plata Ellos no trepidan En hacer cualquier cosa No les interesa nada Porque son indolentes Nosotros vemos Hoy día Conversamos con Venezolana Que lloran Donde la han hecho Trabajar en el barrio alto Dos meses Y no le han pagado Y la han echado Así son Indolente Son aves de rapiña Son buitres No conocen El dolor No ven al hombre Como un ser humano Lo ven como un número O una herramienta De trabajo Para que Produzca Beneficios A ellos Así es Esa es la verdad Así con honor Y gloria A Tamara A todos los que cayeron Ahí que fueron asesinados A todos Los que cayeron No solamente En esa gesta heroica Del Tindiririca Sino que muchas otras Fueron jóvenes Que dieron la cara Pusieron el pecho A las balas Ante tanto robo Tanta inmoralidad Tanto crimen Injusticia Y se merecen Y se merecen El honor De todos Porque nosotros Vemos de repente Veía yo Una carabinera Veía Por las revueltas Que hubo No sé qué Actividades Hablando de delincuente Y no ve ella Que un superior De ella Un delincuente Se robó medio chile Ya ella La tienen Con sueldos de hambre Con sueldos miserables Tiene que salir a la calle A exponer su vida Por un sueldo miserable Claro Ella no puede decir nada Porque está dentro del sistema Y eso es lo terrible Y doloroso Y eso trae violencia Los bonos Estos que no le pagaron Los carabineros Que se han jubilado Y parece que todavía No se los pagan Carabineros que andaban En la calle Arriesgando su vida Nosotros vemos Todos los días Como carabinero Arriesga su vida Enfrentamientos Ahí con narcotraficantes Enfrentamientos Con delincuentes Persiguiendo delincuentes Con un sueldo miserable Mientras sus jefaturas Se han robado Todo el erario nacional Eso no puede ser Pero bueno Los vamos a invitar Resulta que Nuestro gran amigo Héctor Tito Torre Director gerente De radio De radio Amparo Latino De la quinta región De canal Amparo Latino Está de cumpleaños Y sus amigos Van a hacer una celebración El día 10 De este mes Marte parece que A las 11 de la mañana Celebrar el cumpleaños Pero igual vamos a tratar De abordar algunos Otros temitas Que han sido Noticias Noticias No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite la misma estor Y ya no puedo morir Ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harto de rodar Como una florida Vivir así es morir de amor Y por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida Que es su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso Melancolía Siempre se apodera de mi ser Mi serenidad se vuelve locura Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harto de rodar Como una florida Vivir así es morir de amor Y por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida Que es su vida Que es su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Y ya no puedo más Vivir así es morir de amor Vivir así es morir de amor Estamos en este día jueves 5 de noviembre Estamos ya por concluir el programa Este microespacio que hemos preparado para usted Y no puedo dejar pasar De saludar a Sabemos que la televisión chilena Vale Sí, eso mismo Pero hay atisbo De un canal de televisión Como es Chile Edición Que trata por lo menos de De contar Algo De lo que realmente ocurre en Chile Así que le queremos enviar Un saludo Además En tiempos pasados Tuve muchos amigos Con los que anduvimos reporteando Como Karim Buti Salíamos a reportear tempranito Las huelgas Cuando se cruzaban las calles Y las trabajadoras Y queremos saludar A Este canal De televisión Por su Relativa Veracidad Pero por lo menos Cuenta cosas que otros Callan Yo te llevo Desde niño Muy adentro Te encontraba en el pájaro y la flor En la lluvia En la tierra Y el silencio Y en mis sueños Cada noche estabas tú Desde entonces Quiero darte siempre gracias Porque puedo darme cuenta De tu amor Beberé De tu cuerpo Y de tu sangre Y por siempre te daré Mi corazón ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer querida ¿Cómo no creer en Dios? Si lo siento en mi pecho a cada instante En la risa de un niño por la calle O en la tierna caricia de una madre ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? Si está en las viñas y en el manso trigo ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la tristeza y la alegría De saber que hay un mañana cada día Por la fe, por la esperanza y el amor ¿Cómo no? La, 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 la Saber que hay un mañana cada día, por la fe, por la esperanza y el amor. ¿Cómo no creer si me ha dado los hijos y la vida? ¿Cómo no creer si me ha dado la mujer querida? ¿Cómo no creer en Dios si está en las viñas y en el mar sofrido? ¿Cómo no creer en Dios si me dio la mano abierta de un amigo? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado los hijos y la vida? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la mujer querida? ¿Cómo no creer en Dios si está en las viñas y en el mar sofrido? AND, primera en la noticia. Así es la cosa. Estamos con una tremenda sintonía este día jueves 5 de noviembre. Y eso nos alegra mucho que tengamos tantos, tantos amigos que nos siguen a través de Spotify, a través de Amazon, a través de todas las redes de podcast, de sintonía. Queremos saludar a Radio Talagante.cl, a Radio Amiga también, Radio Chile FM.cl, saludar a Canal Amparo Latino, Radio Amparo Latino, Canal 6 de Quilicura. En fin, todos los medios de comunicación amigos y que están con nosotros, se están constantemente transmitiendo, se están de una u otra forma enlazando con la noticia de último minuto que nosotros estamos entregando a nuestros auditores. Y también estamos con el café de Calle Moneda 973, frente a Eurocentro, a Pasos del Paseo Ahumada. También Restaurante 2019, de Santo Domingo 1066, segundo piso. Los mejores platos, abundante, sabroso. Y como yo le decía, cuando usted pide pollo con champiñón o carne con champiñón, están los champiñones, se comen los champiñones, se sienten los champiñones. Y también estamos con Artesanía y Tabaquería de Calle Víctor Manuel 2230, sector 5, local 386. Esto está en el Persa Víctor Manuel. Los fines de semana, cuando usted vaya a comprar, vaya al Persa, acuérdese de nosotros y pase a comprar, porque no se va a arrepentir. Vamos al siguiente tema musical y después nos vamos a ir derechito a despedirnos de ustedes, de los miles y miles de auditores que tenemos, desde nuestra sala de transmisiones acá en Calle Ñuñoa, a nuestros estudios centrales. Estaríamos juntos todo el tiempo. Hasta quedarnos sin aliento Y comernos el mundo, vaya ilusos Y volver a casa en Año Nuevo Pero todo acabó Y lo de menos Es buscar una forma De entenderlo Yo solía pensar Que la vida es un juego Y la pura verdad Es que aún lo creo Y ahora sé Y ahora sé Y ahora sé Que nunca he sido tu princesa Que no es Azul la sangre de mis penas Y ahora sé Que el día Que el día que yo me muera Me tumbaré Sobre la arena Y que me lleve lejos Cuando suba La marea Por encima Por encima del mar De los deseos Han venido Han venido a buscarme Hoy los recuerdos Los días salvajes Apurando Los días salvajes Apurando Por encima del mar Por encima del mar Y ahora sé Y ahora sé Que el día que yo me muera Me tumbaré Sobre la arena Y que me lleve lejos Cuando suba La marea La marea La marea La marea La marea Y ahora sé Y ahora sé Que el día que yo me muera Me tumbaré Sobre la arena Y que me lleve lejos Cuando suba Y que me lleve lejos Cuando suba La marea La marea La marea La marea Y así de esta forma Y así de esta forma estamos llegando al final de nuestro programa de hoy día jueves 5 de noviembre dejándolo invitado para el día sábado tenemos otra programación Y recordándole que usted programa a través de nuestro correo electrónico andenoticias arroba gmail punto com siga entregándonos sus canciones sus recomendaciones, sus comentarios porque esta es una radio suya esta es una radio que está abierta a la población, está abierta a los a los que producen, a los que trabajan y recuerde, para esta navidad regale cultura, regale libros porque solamente así vamos a ser un país diferente, un país educado que no tengamos que estar pasando bochornos con pobres pobres e ignorantes que andan amenazando que los van a matar a todos, porque no tienen otra cosa, son tan ignorantes, son tan basura que no tienen otra cosa que hacer que andar amenazando, con eso se creen hombres, se creen machos, y usted sabe donde terminan eso terminan botados porque nadie, ni siquiera las mujeres los quieren después, porque son tan choros, son tan machistas que terminan en un asilo con suerte en un asilo, otros terminan en la plaza de armas y sentados no deseo para nadie eso porque es doloroso, pero lamentablemente es así seamos cada día mejores, seamos cada día más empáticos, seamos cada día más personas, imitemos a Nisín Charín a los actores, a los artistas a los escultores a los pintores imitemos a los que han traído tanta satisfacción para nuestro país en todo el mundo como y ya, puintillimán y kilabayún que cantan agro social que son seres humanos porque ser ser humano no es andar con pantalones y parado en dos patas es actuar como ser humano tratar de ser ser humano educarse formarse adquirir del del concierto del país lo bueno tratar cada día ser más persona no andar amenazando como delincuente no no andar robando como delincuente robándole al país como delincuente no saquémonos ese estigma esa mala costumbre que se impuso después del golpe de estado en donde antes del golpe de estado todos andaban leyendo los minilibros que mantuvo después los quemaron quemaron los minilibros y los libros los quemaban porque mientras más ignorante sea el ser humano mejor provecho era sacar el sector político que siguió los lineamientos del neoliberalismo de la inmoralidad del saqueo de la mentira mira la la FP iban a ganar el 80% del último sueldo mentira terminemos con eso hagamos un país más humano y solamente así vamos a poder decir que Chile se ha liberado porque cuando un país se libera de la ignorancia avanza cuando un país se libera del matonaje y del machismo avanza eso tenganlo por seguro así que nos vemos el próximo sábado pasado mañana vamos a estar nuevamente con otro programa y usted haga su aporte porque somos Subradio AND que nos vemos en el próximo sábado que nos vemos en el próximo sábado en el próximo sábado Gracias por ver el video.